Claro, la Wikipedia es lo que tiene. Y es que tenemos aquí una representante que se nos calababa, ¿eh? Que nos tiene embobadito y nos tiene clisadito con todo el trabajo que estás a hacer en Wikimedia España. Ella es, como ella pone en la descripción de Twitter, ella es la vicepresi, ¿eh? La vicepresi a muchas honras extremeñas de Valencita, de Valencia de Alcántara. Ahí la tenemos. ¡Menchu! ¿Qué tenemos a la...? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Buenas tardes. Pues que desde la última vez que estuve en la corrobra hasta ahora he aprendido algunas palabras más en el extremeño. A ver que se note, a ver que se sienta, a ver que se sienta ese extremeño. Y bueno, Menchu, ¿y cómo se ha desenrola entonces este Porto Meeting 2023? ¿Por qué? Claro, mirad a la gente, ¿y qué hace esta gente de Wikimedia, de Wikipedia, no? ¿Qué hace esta gente aquí en la corrobra? ¿Por qué es tan importante que las lenguas amenuidas figuren también en las redes, en estas redes, puedo decirlo así, en la social tan importante como es Wikimedia? Pues mira, haciendo balance, las personas que llevan más años en el movimiento Wikimedia, ellos nunca han estado en un evento en el que cada persona pueda hablar en su lengua. Hemos estado hablando en castellano, en portugués, en mirandés, en extremeño, en catalán. Y salvo el vasco, que es más complicado obviamente, el resto de lenguas hemos podido entenderlas cada cual hablando en su lengua. Y por eso es importante esa diversidad y que hagamos oído, ¿no? Que escuchemos a gente hablando extremeño y que no digamos, ay, es que habla mal, no, no, es que está hablando extremeño. Bueno, y que veamos que esa diversidad es riqueza y es patrimonio también cultural. Y por eso Porto Meeting ha sido el primer encuentro para que esas comunidades más pequeñas pues aprendan de las que llevan más tiempo. Por ejemplo, Cataluña, País Vasco, llevan más tiempo trabajando, tienen más recursos, más comunidad, más gente que edita Wikipedia. Y bueno, en el caso extremeño, mirandés, pues desde Wikimedia España y Wikimedia Portugal consideramos que era importante acompañar y apoyar a esas comunidades. Y de ahí surgió un poco esta idea de Porto Meeting de aglutinar a comunidades más pequeñas para que entre ellas se conocieran y podamos generar encuentros presenciales y espacios virtuales de trabajo para que se apoyen unas y otras y podamos aprender conjuntamente.